Sobre la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia hace unos minutos, lo primero que tengo que expresar y prácticamente lo único que puedo expresar es respeto absoluto por las resoluciones judiciales. Es verdad que es una resolución provisional, no es una resolución definitiva, pero en todo caso todas y cada una de las resoluciones que emiten los órganos judiciales, pues desde luego, desde otro poder del Estado, como es el Poder Legislativo, pues máximo respeto por esa decisión. Creo que es importante que todos los que tenemos responsabilidades políticas, responsabilidades públicas, tengamos como uno de los principales objetivos en nuestras responsabilidades y en el ejercicio de esas responsabilidades el preservar la institucionalidad pública, el preservar las normas democráticas. Esto es lo que me ha movido a mí personalmente al frente del Congreso de los Diputados durante todo este año de pandemia, en el que la máxima prioridad ha sido que el Congreso de los Diputados pudiera seguir ejerciendo sus competencias de control al Gobierno, de convalidación de decretos, leyes y de toda la legislación de urgencia, así como garantizar todos los procedimientos legislativos y políticos que un país necesita. Gracias. 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 Gracias.